Fueron sepultados este miércoles los restos del excombatiente constitucionalista Francisco Lantigua Javier Piro, que falleció en los Estados Unidos por complicaciones de salud. Familiares, incluyendo al gobernador de la provincia de Duarte, Juan Lantigua Javier, expresaron pesar y resaltaron sus cualidades y vida entregada como excombatiente. Bueno, para nosotros es una pérdida muy pronunciada, un hermano del alma, que se nos acaba de ir, pero nosotros estamos conservando en el espíritu, porque sabemos la calidad de hermano y de ser humano que se perdió. Y nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de seis familias, de un patriota como lo fue él. Así que, de nuestro hermano, hay muchas cosas que se pueden decir. Que en su momento nosotros vamos a darlas a conocer. Gracias a ustedes, a la prensa, a los amigos que nos acompañan. Aquí están todos sus hijos, aquí están todos sus nietos, aquí estamos todos sus hermanos, aquí estamos toda la familia unida. Una situación difícil, pero que nosotros sabemos cómo soportarla, porque también tenemos valor. Él tenía mucho valor y también nosotros lo tenemos. Bueno, mi padre, yo lo puedo definir como una de las personas más honestas, transparentes, un constitucionalista a carta cabal. El pueblo de San Francisco y la región ha tenido una gran pérdida, perder un hombre tan honesto y honrado como mi padre. Le damos las gracias a todas las personas que nos han acompañado, de parte de nuestro tío, el gobernador, y toda la familia que es muy amplia. Ahora mismo, tú sabes, uno está un poco turbado para recordar tantos nombres, pero gracias a ustedes por estar con nosotros. Para MTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.